Música 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 Hey que pasa chicos soy Luna bienvenidos a Buenvarte esta vez estamos en Mireplex para probar un poco porque se ve el happy se sigue yendo con lag Siiii Has dicho un si en plan vieja Siiii Siiii Vivo de vieja Pues venga a ver si se ve Que pasa que la gente se va Claro me tienen miedo A ver que toca, que toca, que toca Piensa, piensa Luna piensa Toca Toca que, que toca Eh, donde esta Voy a inicio, eso quiere decir que puedo Construir lo que me de la gana o que Como este, como este Como este, mientras estoy cogiendo Estas cosas no se que cojones voy a hacer pero bueno Algo me va a salir, venga va Algo, no, espera Mmmmm Mmmmm Yo ya se que voy a construir Mmmmm A ver espérate que estoy construyendo un F5 Mira como el culo, ahora Estoy construyendo un F5 No que va muy mal, no lo hagas eh Tirorirorirori Tirorirorirori Tirorirori 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 Eh, si con el diamante eh Ni no ni 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 Uy esto no va aquí Eh, necesito losas Cosas Cosas Ah, que sabía que la pilla No, no, no Yo estoy concentrada No, no, no Yo estar concentrada A mi no, yo no saber nada Yo no querer Publicidad Yo no querer nada Ah, creo que estoy justo en medio A ver, como hago esto A ver Dejenme 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 Que me estresas Me estresas Me estresas Me estresas Me estresas Ostras Se me olvidó poner una cosa Vale, es igual Hecho 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 un chorizo Hecho un chorizo Hecho un chorizo Y ya está No se que mejor es esto Se me olvidó poner el marcador Otra vez un pollo Eh, que es esto Jejeje Un pollo enamorado Vale Este Este a lo mejor es el mismo Del otro día Y dice Yo voy a ganar con esto Por los cojones Claro Ay, se me ha olvidado votar Polines Queda muy poco tiempo Para votar Si, la verdad Uy, que chulo Un barco Eh, mola Esa es capital Está bien, está bien Mola Pues yo Lo que yo he hecho Es una mierda O sea, puede cambiar el entorno Yo estoy en un estadio Y aquí han puesto como una montaña No, eso sale a todo Y yo también he estado en una montaña Eh, toque Hola Hola Jajajaja Oye, esto me ha gustado A mi no A mi si Esto está gracioso Pero, pero como está gracioso Si no sabes ni que es Bueno, es igual Es un tema libre No, 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 no Yo como si hago una caca Y... Y es otra cosa Y esto, que es una tablet No, no me gusta 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 Ah, no me gusta No me gusta No me gusta Quiero algo Que me llene por dentro Que me motive Lo mío no llena na' Y... Eh... Ok, una piscita Está mal, sí Bueno, una playa Está bien Una playa Algo Esto que pone Minecraft Minecraft I love Minecraft Bueno Bueno Ok Ok, ok No, no, no No, no, no No está mal Esto es como Amo Minecraft Votarme Esto que es Oh... Construcción Maravillosa La verdad Esto de que den un tema libre Que la gente... Algo lo que le sale de por ahí Si Como yo Como tú Como tú Algo lo que me sale de por ahí Pero bueno Que si esto Alú 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 ¿Qué es eso? Oye, que son árabes Amn Joder Y como cojones Se le ha ocurrido eso Ay, mira el Pong Sí Falta la... No está mal Le falta la puntuación Si Pero bueno Aunque se lo puede haber ocurrado un poco más y lo más alto y lo va a ser ahí te gusta mucho oye esto está chulo que me ha gustado mucho y yo he pensado en un edificio este es la puerta empezando por abajo muy bien pues venga otra ronda rápido rápido venga una calavera vale así necesito poner eso también a ver una piensa esto esto y esto hay un color más vivo es una calavera no tiene que estar vivo si tiene que tener cara kawaii a ver este material es que no creo que la calavera sea muy pequeña así que bueno a lo mejor tendría que estrechar un poco más esto no se lo quito este mejor se lo quito Este también Así Me está quedando un poco raro Pero bueno No, 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 no Vamos a intentar Así A ver cómo me queda esto, tío Perdona si estoy muy callado Sí, a mí también, ¿eh? Porque es que estaba súper concentrado En mi obra maestra Oye, pues me gusta, ¿eh? No, no me deja Bueno, pues así se queda Sí, yo también lo dejo así Oye, pues me gusta la que he hecho Pequeñita, pero bueno Bueno, la mía es grande, ¿eh? Se acaba el tiempo Estoy contenta, estoy contenta Sencillo, pero Es cuco, es cuco Vale, pues espero que no sea esta, porque no me gusta Has insultado Mi obra de arte Ay, espérate Este me recuerda Ay, ¿cómo se llama? Era una serie de dibujos Que había dos niños Un niño y una niña Y había un... ¿Dónde está la calavera aquí? No hay calavera ¿Aquí no hay calavera? No No, 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 ¿dónde está la calavera? ¿Qué haremos una calavera? ¡Oh! ¿What? ¿Qué cabrón? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Explotan los que... Hostia, este está guay Sencillo, pero mola Me acabo de acordar que podría haber hecho el escudo de One Piece Ah, vale Y no se me ha ocurrido Me cago en la leche Ah, este me ha gustado Está bien Sí, a mí también Vale, esto Y esto... Bueno, ha intentado hacer una cabeza Le dais un ok Pero... Sí Porque lo ha intentado Y es chungo Pero mola Sí, he intentado hacer una calavera a secas Sí Lo que yo habría dejado los ojos... Eh... Más para adentro ¿Sabes? Sí, es verdad Sí, al menos yo Vale ¿Y dónde está la calavera? En ningún lado Esto son... No sé Edificios con caras Está en el infierno Meh Meh No sé No me... No me gusta este Este no me... A ver ¿Esto? ¿Esto qué es? No sé Esto que es una... Vale Una cabeza con... Un piñón Que tiene Bueno, sí Es una espada clavada en la cabeza de una calavera Más o menos Ah Vale Lo he entendido Lo he entendido Lo ha intentado Pero no me... Vale Qué gracioso Sí Lo que... Los dientes casi no se ven No Pero bueno No está mal Sencillo Pero está bien Me provoca un poco de marido el fondo de este color Sí, eso sí A mí también ¿Qué es esto? Por tu risa seguro que es el tuyo Te voy a dar un Amazon porque me ha gustado Es muy original Me gusta Una calavera kawaii La verdad es que está muy chulo Me ha gustado Me ha gustado Con la... Con la mano fuera Mola Como un experto que sale de... Está guay Está guay Me gusta Sí, sí, sí Está bien Está bien Está mal La verdad Me ha gustado Me ha gustado La verdad Este tema me gusta Este tema Tiene imaginación Sí ¿Y dónde está aquí la calavera? Solo veo... No, no hay Solo veo un tío enterrado en la arena En plan... Este no me acaba de hacer ¡Ay! Joder Pero ¿Por qué me... ¡Ay! Creo que si la gente bota algo malo ¡Oh! Sí, explota O algo ¿Vale? ¡Oh! 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 ¡Mola! Le ha quedado... Bueno, en la parte de arriba le ha falta un bloque Me ha quedado guay Aunque... Sí Está un poco deforme Pero... Bueno Bueno No está mal ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero mola, ¿eh? Le he puesto la mano haciendo así ¡Y! Segunda plaza para mí ¡Se queda terciro! Ha ganado este ¿Qué dices? Me parece que sí Venga, hombre Si tenía que ganar uno Tenía que ser el tuyo por lo menos Porque era más kawaii Ese era muy sencillo ¡Hola, chicos! Bueno, nos vemos aquí entre explosiones Porque sí, así que... ¡Le like a like! Y número 7 de videoláticos ¡Muaca! ¡Soy Nala! ¡Soy Nala! ¡Hala! ¡Pumba! 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 ¡Pumba!